El Ministerio de Turismo está convocando a todos los prestadores turísticos de la provincia a participar en las rondas internacionales de negocios de la Feria Internacional de Turismo que va a ser en Buenos Aires, las rondas el 1 y 2 de octubre de este año. Las rondas de negocios son un espacio donde cada prestador puede ofrecer sus productos y servicios a compradores internacionales, a mayoristas, y lo que tenemos son 10 cupos gratuitos para prestadores de la provincia, y por eso estamos convocando a todos los prestadores habilitados a sumarse, porque a partir del número 11 de los prestadores, cada prestador que quiera participar va a tener que pagar. Para sumarse, para acceder a uno de estos 10 cupos gratuitos, tienen que inscribirse en el correo electrónico experienciachubut.com, si tenemos más de 10 interesados, se va a hacer un sorteo público, y luego sumarse a la Feria Internacional de Turismo que contamos este año nuevamente con el stand, se trata de la feria más importante de Argentina de Turismo y una de las más importantes de América Latina, así que invitamos a todos los prestadores habilitados y los que todavía están en proceso de habilitarse a terminar rápidamente estos trámites y a inscribirse hasta el 16 de julio para participar en uno de estos 10 cupos gratuitos que ofrece el Ministerio. Es un lugar ideal, diríamos que el mejor lugar para comercializar los productos y servicios que ofrece cada prestador, un alojamiento, un hotel, puede ser gastronómica, un servicio de tour, para ofrecerlos tanto a mayoristas, para asociarse con otros prestadores de otros destinos, o a Viena, y más que nada, para ofrecer a prestadores internacionales. Son unas rondas donde se establecen citas de negocios con anticipación, y bueno, después cada prestador ofrece lo que tiene para ofrecer a posibles compradores.